Es un elemento muy respetado en el taoísmo porque se considera que es como la representación del Tao entre nosotros, el agua que fluye, el agua débil que vence la roca fuerte, el agua que se va hacia las profundidades y el fuego también, la luz, por eso en las fórmulas de saludo taoísta decimos luz y tao o paz y tao, es un deseamos. Recibo esta ofrenda en nombre de nuestra comunidad, la ofrezco al cielo, a la tierra, al ser humano en agradecimiento al Grand Town por todas sus bondades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para terminar voy a poner un poco de música para mí. Vamos quemando el registro, que es la manera de mandarlo al cielo. Amén. Amén. Amén.